Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y una encantadora vista del atardecer. El único problema son las pestes. La mayoría tienen ratones o mosquitos. Aquí hay... ...dragones. Me llamo Hipo. Y siempre he querido ser un gran vikingo. Porque pelear con dragones lo es todo en estas partes. ¿A dónde vas? Ay, no puede ser. Déjame ir. Tengo que plasmar mi huella. Te pesan los martillos. No puedes con las hachas ni puedes lanzar con estas. Pero esto lanzará por mí. Lo siento. Los creadores de Shrek. Ay, la hice de nuevo. Y Kung Fu Panda. ¡Ah, lindo dragón! ¿Qué? Ajá. Ah, ah, no, no, no. ¡Ah! ¿Luke? Todo lo que sabemos de ustedes está mal. En 2010. ¡Apolo! Tranquila. Astrid, chimuelo. Te va a ir muy mal. ¡Tátara! Es el fin. Una aventura. Papá, decidí que no quiero combatir dragones. ¿Qué cambiará a dos mundos? ¿Estás loco? Eso me gusta. ¡Sí! Déjame mostrarte. Con cuidado. Gracias por nada, reptil bueno para nada. Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks en 3D. ¡Suscríbete al canal!